Hoy quiero conversar con todos ustedes sobre esta nueva fase en la que entra la falsa oposición venezolana que después de 20 años de colaboracionismo con el régimen sigue encontrando nuevas maneras para seguir actuando en la política, seguir en lo mismo, pero por supuesto ya pues tienen que buscar formas renovadas, sofisticadas para tratando de conseguir lo mismo, lucir como algo diferente. ¿Por qué ocurre esto? Esto pasa porque en Venezuela ya la gente entiende que estamos frente a un engaño, estamos frente a una trampa, yo podría decir diabólica porque es una trampa que prácticamente en ese contexto dual no admite otra posibilidad, sino caemos en manos de la desgracia del chavismo que está destruyendo a Venezuela o caemos en manos de la desgracia de la falsa oposición que colabora con el chavismo, se entiende con el chavismo, pero se presenta como una alternativa. Y esto pues ha alimentado esta, vamos a llamar la filosofía siniestra de gente como Ramos Alup de Acción Democrática que con el mayor cinismo y por supuesto el mayor pragmatismo político, dice bueno, es que eso es lo que hay. O sea, que frente al mal mayor, teóricamente que sería el chavismo, tenemos que tragarnos el mal menor, ¿verdad? Ponernos un pañuelo en la nariz y aceptar que es preferible entenderse o caer en manos de la falsa oposición. Entonces esto es lo que lleva a esta gente a seguir inventando, cada año inventan una nueva manera de engañar a la gente, una nueva forma de seguir actuando en la política. Son 20 años donde con los mismos argumentos han sido usados para defender posiciones políticas maniqueas. Los mismos argumentos han servido para decir que hay que embarcarse en participar en elecciones cuando el régimen chavista no les ha satisfecho las pretensiones o no les ha dado todo lo que ellos piden. Entonces dicen que no hay que participar en elecciones. A veces dicen que hay que ir, que hay que ir a las elecciones regionales o a las de gobernadores o inclusive a las elecciones de la Asamblea Nacional para defender posiciones de lucha. En realidad lo que ellos están haciendo es defendiendo el status quo, esa situación de régimen político en la que se encuentra Venezuela, donde existe un chavismo que controla el poder armado y una falsa oposición que se entiende con el chavismo aunque se presenta como una alternativa. Y por supuesto, ellos, esto a veces costaba hasta hace un par de años, yo diría, costaba explicarlo porque efectivamente ha ocurrido situaciones en las cuales hay una gran persecución política, pero esta persecución política desde el chavismo es una persecución política selectiva. Aquí los únicos que han pagado con creces el levantarse en contra del chavismo han sido los militares que se han levantado en contra del chavismo porque los demás tarde o temprano terminan negociando y salen en libertad y entonces salen como curiosamente, irónicamente, una vez que hacen una pasantía de presos políticos salen a defender las tesis colaboracionistas y negociadoras de la falsa oposición con el chavismo. Es lo que vemos que está pasando en este momento con Leopoldo López que una vez que sale de ese supuesto cautiverio se convierte en un embajador ad hoc especial del chavismo visitando diferentes países del mundo justificando la necesidad de hacer una nueva ronda de negociaciones y en esto es que está embarcada la falsa oposición. Hay una frase de moda que en su momento tendremos que analizar que es lo que toda esta gente, todo este movimiento que está impulsando el globalismo la destrucción de la idea de Estado Nacional ellos se han inventado ahora una manera de rediseñarse de enseñarse, de presentarse con una nueva cara para seguir haciendo dinero y es lo que llaman el gran, the great reset, el gran reseteo, el gran reset el reset en inglés es una idea de reinicio, o sea como vamos a hacer un borrón y cuenta nueva vamos a dejar a un lado todo lo que había pasado hasta ahora y comencemos de nuevo. Entonces, hace unos días Leopoldo López anunciaba que iba a lanzar en los próximos días una nueva plataforma de la oposición, de la falsa oposición para supuestamente sobre las ideas de la unidad, enfrentar al chavismo y todas estas cosas que ellos siempre nos dicen pero aquí estamos frente a un intento una vez más de reciclar a la falsa oposición esta misma gente que ha fracasado en sacar al chavismo en 20 años y que se siguen entendiendo con el chavismo por las vías de negociaciones como ya las tienen que asumir en forma pública como ya lo ha dicho Leopoldo López ellos tienen que reinventarse y esta reinvención lo que busca es adornar la estafa o sea, seguir en el engaño pero hay que cambiar de nombre entonces, esta nueva plataforma viene la misma tradición que ha seguido la falsa oposición de ir mutando en la medida en que se les va agotando se va envejeciendo se va envileciendo la calidad de su planteamiento la gente se da cuenta de la corrupción de la descomposición que hay con la falsa oposición y lo que en un momento luce como algo nuevo por ejemplo, se hablaba de la mesa de la unidad democrática la MUD bueno, ya nadie quiere saber nada de la MUD la MUD está absolutamente desprestigiada a la MUD la intentaron rebosar recuperar con las siglas del FA el Frente Amplio un Frente Amplio donde supuestamente ellos integran a elementos de la sociedad civil que ellos no explican que es la sociedad civil porque son los mismos políticos de la falsa oposición que están en sindicatos que están en gremios y que bueno, que están actuando allí y que esto simplemente lo que ellos hacen es seguir impulsando la agenda negociadora frente a esto lo que se viene planteando entonces, según lo que nos dice Leopoldo López es lanzar ahora una nueva plataforma ya no es la MUD ya no es el Frente Amplio ya no es la tarjeta de la unidad sino otra cosa pero con el mismo propósito avalar una vez más la política negociadora colaboracionista de esta falsa oposición con el régimen chavista o sea que esta falsa oposición se está reciclando una vez más para presentarse como algo nuevo aunque no lo es porque los planteamientos en esencia de la falsa oposición siguen siendo los mismos que es negociar ¿qué tipo de negociaciones está buscando Leopoldo López? bueno, una negociación que va a encontrar un punto de acuerdo que ya se está materializando en la práctica y este punto de acuerdo con el chavismo es una es prácticamente se reduce se puede interpretar a la falsa oposición lanzarle un salvavidas al régimen chavista que siempre lo ha hecho ¿verdad? entonces el régimen chavista espera que lo más importante ahorita es que se les levante la sanción y a cambio la falsa oposición va a recibir lo más preciado para ellos ¿qué es? bueno condiciones electorales condiciones electorales ¿para qué? para ir a unas elecciones donde ellos pretenden seguir insertados en el régimen político regresar entonces a esas posiciones ya no será de la asamblea nacional porque yo no creo que el chavismo va a desconocer su propia asamblea pero el chavismo sabe que con cualquier migaja que le lance y que le tire la falsa oposición esta falsa oposición está dispuesta a aceptarla entonces seguramente será un contentillo de elecciones regionales seguramente de gobernadores diputados regionales seguramente concejales etcétera y en este nuevo esquema es posible es posible que incluyan la comedia de una presunta elección presidencial no lo sabemos pero es absolutamente irrelevante ¿por qué es irrelevante? porque en esta negociación que está planteando Leopoldo López y que el gobierno que el chavismo quiere lo que se va a transar es prácticamente darle condiciones a la falsa oposición para que ellos participen en las elecciones venideras y a cambio esta falsa oposición se convierte en abogados frente al gobierno de Biden para que le alivien y le quiten en gran medida las sanciones al régimen chavista ¿dónde queda Venezuela en esta situación? bueno Venezuela queda totalmente excluida porque Venezuela nunca ha sido parte de la agenda ni del régimen chavista ni de la falsa oposición este cuadro que le estoy presentando hoy a pesar de lo dramático y de lo desastroso y de digamos lo negro que puede lucir el futuro para Venezuela bueno hay algo muy positivo hace unos días vimos los resultados de la encuestadora Mega Análisis del amigo Leáñez que hace un trabajo extraordinario de una gran calidad profesional y científica y esta encuestadora Mega Análisis determina que más del 80% de los venezolanos no cree en la falsa oposición más del 80% de los venezolanos no reconoce al gobierno de Juan Guaidó como un gobierno realmente existente y más del 80% de los venezolanos considera que para salir del chavismo hay que salir primero de la falsa oposición entonces aquí estamos frente a una realidad política que nos plantea la necesidad de conformar una nueva dirección política que organice liderice los esfuerzos de la gran nación venezolana de la verdadera oposición para poder salir de una buena vez y por todas tanto del régimen chavista como de estos elementos de la falsa oposición que siguen engañando y se siguen cambiando el nombre pero quieren seguir con los mismos planes y programas para mantener sus negocios y mantener el estatus de vida que les ha permitido ejercer la política como parásitos como lumpen exactamente como lo hacen los chavistas no 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 Gracias por ver el video.